Hola, muy buenas tardes. Le habla el profesor Angelo Araona, de Historia, y estoy aquí para presentarles lo que va a ser el, o sea, algunas instrucciones y consideraciones que hay que tener frente al simulacro de examen que les traemos esta semana. Ya lo hicimos con mucho cariño, así que espero que les sea muy útil y que puedan de esto sacar mucho fruto y que les prepare mucho mejor para el examen que se viene. ¿Ya? Bueno, las consideraciones a tener en cuenta es que el tiempo máximo para responder este simulacro, al igual que el del examen oficial, es de 90 minutos. Por lo tanto, apelamos también a su sinceridad y les sugerimos realizar esta actividad con un cronómetro al lado, ¿cierto? Con el celular, un reloj, algo, y ponerle 90 minutos como límite y respetar ese tiempo. Es decir, si usted se pasa de los 90 minutos, detenerse, ¿cierto? Y enviar las respuestas y tal como está, para ver en el fondo también su rapidez de responder las preguntas y si logra responder todas las preguntas en los 90 minutos. ¿Ya? Por otro lado, este simulacro va a estar abierto para ser respondido hasta el viernes 9 de octubre, este simulacro en particular. ¿Ya? Y para después nosotros comenzar el proceso de retroalimentación focalizado a cada uno de ustedes y al curso en general. ¿Ya? Por otro lado, se deben responder todas las preguntas, ya que las respuestas erróneas no tienen descuentos. Por lo tanto, aunque no se sientan muy seguros de una respuesta, después de darle una vueltita, ¿cierto? Y al respecto, responderle igual, con la que a ustedes les parezca más coherente, no sé. Y esto tanto en el simulacro que vamos a hacer ahora y en el siguiente también, como en las examinaciones oficiales que ustedes van a dar, porque en esa tampoco corren los descuentos. ¿Ya? Por otro lado, este es un simulacro del examen real, por lo tanto, la idea es que sean lo más honesto posible, realizándolo sin apoyo de otras personas, sin consultar en internet, sin revisar en el celular, nada. Solo con su cerebro nomás, con lo que saben, tienen que contestar. ¿Ya? En ningún caso se puede usar celular. ¿Ya? Queda expresamente prohibido, totalmente prohibido. Y también le llamo la atención para que observen con mucha atención las instrucciones de llenado de información personal que está al comienzo del examen, ya que es una réplica de lo que tendrán que rellenar después en el examen oficial. Entonces hay algunos detalles, como por ejemplo, escribir su nombre con las iniciales con mayúsculas, ¿cierto? Como se tiene que escribir el nombre. Señalar el curso, ¿cierto? A o B, el root, escribirlo con puntos, guión y con dígito verificador, escribir el número de WhatsApp para después nosotros... Esto no va a estar en el examen oficial, pero esto sí nos sirve a nosotros para después nosotros hacerle una retroalimentación particular a cada uno de ustedes. Y para eso necesitamos que nos pongan su número de teléfono completo, es decir, con el más 569 y ahí su número de teléfono. ¿Ya? Y también se les solicita en un momento que coloquen la entidad ejecutora, ya que esto se les va a pedir en el examen oficial. Y lo que ustedes tienen que poner en ese apartado es simplemente Crece Chile Quiricura, porque esa es la entidad ejecutora de su proceso de enseñanza. Eso, espero que les sea muy útil este video y que este examen en realidad les sea muy significativo y los prepare frente al proceso que tenemos que enfrentar prontamente. Que tengan una muy buena semana y cualquier duda no duden en consultarnos.